Yo creo que en Guatemala, como en muchos países, yo vengo de Chile, en Chile tenemos problemas, desafíos parecidos con las lenguas indígenas y en toda Latinoamérica creo. Yo diría que un primer gran desafío es cómo desarrollar conciencia en la sociedad más amplia de las dimensiones de riqueza, de ganancia, de ventajas que tiene el que los niños y niñas de ese país, todos, puedan aprender en sus lenguas maternas. Y que las lenguas indígenas son lenguas, no son dialectos, no son hablas que se han construido para minorías y que no tienen todas las características que tiene un idioma, una lengua. Y que entonces es importante, es relevante, es un aporte para cualquier sociedad, para cualquier país el tener una diversidad de lenguas. Cuando son muy numerosas, obviamente que es más complejo. Entonces, primero, como una toma de conciencia de la sociedad, de los ciudadanos y ciudadanas de un país, que toman decisiones, que piensan cómo desarrollar, sacar adelante a nuestros países, que hay ahí una herramienta, una posibilidad de aportar fuertemente al desarrollo, al llegar a ser mejores ciudadanos, mejores ciudadanas, mejores en nuestros países, el atender, cuidar, valorar y fortalecer las lenguas indígenas. Y cuidar también que todos los niños y niñas tengan acceso a las lenguas también que son transversales en la sociedad, en este caso el castellano y otras lenguas. Ese sería un gran desafío. Pero yo lo nombro primero porque es como el piso sobre el cual se construyen todos los demás. Por ejemplo, el tomar conciencia también de la necesidad de tener más y mejores instituciones formadoras de docentes bilingües e interculturales. En muchos países se ha avanzado bastante, yo creo que aquí en Guatemala también, en ciertos mejores grados de conciencia respecto a esto, pero cuando se abren las escuelas es difícil encontrar a veces a docentes bien preparados que manejen bien a nivel oral y escrito las lenguas indígenas para poder enseñar en esas lenguas. Y entonces yo creo que un segundo desafío tiene que ver con la formación inicial docente. Yo dirijo una carrera de formación inicial docente en Chile y me doy cuenta de la diferencia que hace en calidad de aprendizaje a los niños cuando conseguimos formar bien a los nuevos docentes y los vemos cómo se desempeñan. Es muy, muy importante y relevante. Pero tenemos a muchos docentes trabajando ya en las escuelas y que se sienten un poco carentes de estrategias, de conocimiento para enseñar bien. También ahí hay que desarrollar estrategias de apoyo, de acompañamiento, de capacitación a los maestros que ya están en servicio y que trabajan en situaciones de bilingüismo. Por último, yo creo que en los contextos de educación bilingüe internacional, intercultural, hay más camino que hacer en la actualización de las estrategias didácticas para el desarrollo del lenguaje oral y sobre todo para el desarrollo de la lectura y la escritura. Existe a nivel generalizado todavía algunos enfoques que dicen que a los niños hay que enseñarles a leer a partir de letras, de sílabas y de palabras y que después ya en segundo grado van a aprender a comprender. Hoy día eso no es aceptado por ningún especialista en todos los niveles, desde la investigación, desde la docencia académica, desde las buenas experiencias de trabajo en el aula, con buenos resultados. Hoy día se entiende todo, hay un cambio de paradigma muy grande respecto a cómo se enseña, sobre todo cómo se aprende a leer. Y los niños y niñas hoy día desarrollan capacidades de lectura y de escritura desde mucho antes de llegar al primer grado, en sus contextos. Los que van a educación preparatoria o pre-primaria, llaman ustedes creo, deberían tener oportunidades de tener muchos textos en su entorno. Y a veces dicen, pero ¿para qué si no saben leer? Por eso, porque no saben leer es que hay que tenerle esos textos. Para que ellos desarrollen una actitud de lectores incipientes, que toman los libros, que los ojean, que imaginan qué será lo que hay aquí, libros atractivos, sobre todo. Y los maestras que les corresponde en primer grado y hacia adelante enseñar a leer en las lenguas maternas de los niños, sea indígena o no indígena, conocer, dominar estrategias que apelan a que aprender a leer es un acto de inteligencia. Es un acto cultural, es una práctica cultural, es el paso a una nueva cultura, la cultura escrita, que enriquece la cultura oral y la lleva más allá. Y esa cultura no son las letras, no son las sílabas, no son las palabras, sería muy pobre. Esos son los textos, los diversos tipos de textos literarios, no literarios, que nos permiten ampliar nuestro conocimiento del mundo, nuestra sensibilidad, nuestra capacidad creativa, etc. Conocernos a nosotros mismos. Y al servicio de ese descubrimiento que hacen los niños de esta nueva posibilidad comunicativa, que es el lenguaje escrito, se le van enseñando todas las destrezas del código, las letras, las sílabas, las palabras. Eso hay que enseñarlo, pero no primero, sino que simultáneamente y al servicio de la comprensión. Eso yo creo que es un desafío muy grande, porque los maestros han vivido, están impregnados de cómo aprendieron de niños. Y muchas veces en sus instituciones formadoras, docentes, también se les enseñó así. Cambiar eso es un gran desafío, pero yo tengo muchas esperanzas, porque los maestros cuando lo viven, encuentran que tiene mucho sentido común y que logran resultados mejores. Gracias. Gracias. Gracias.